¿Todo más de vos? Hola, hola. Hola, sí. Según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Bae, pa' Doña Froilana, vengo por su mano santa pa' ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron el ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río. Y el andar no se consuela, ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cementos, porque aquí nuestras gallinas no se hallan en el patio. Y yo ni tengo tierra para mí, ya que así extraño y te no sé cómo vivir. Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así, pues, de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos, si el Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho. Y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo viento ni crecida que le puedan hacer daño. Pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico. En Dalleno se fijaron, que de más pega el solazo. Por eso venimos tristes, por eso, Doña Froilana, le estoy pidiendo un paillé para curarnos el alma. ¿Acaso cambia la vida? ¿Por qué no cambian el rancho? Mejor sería, Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Por las tardes de Sol y Alameda, San Juan se me vuelve tonado. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Doña Créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Acantar